No podemos aceptar ninguno de los recortes ya aplicados, ni los nuevos que pretenden aplicarnos, que además van a impedir que decenas de miles de universitarios recién titulados se incorporen en los próximos años al sistema educativo público. Está condenando al paro más absoluto, al subempleo y a la inmigración, a varias promociones de jóvenes formados en nuestras universidades. En el conjunto del Estado español hay 750.000 jóvenes fuera del sistema educativo sin titulación alguna que les permita incorporarse al mercado laboral. El paro juvenil se estima en más de un 45%, es decir, casi la mitad de nuestros jóvenes en edades comprendidas entre los 16 y los 24 años no tienen trabajo y los índices de fracaso escolar superan el 30%. Por todo ello, manifestamos nuestro rechazo más enérgico a los anteriores y a los nuevos recortes y solicitamos a la Administración Educativa la inmediata paralización de todos los recortes previstos y la convocatoria urgente de una mesa de diálogo con el Frente Juditario Canario por la Educación Pública para articular la defensa de la Escuela Pública Canaria. ¡Suscríbete al canal!